Seguimos avanzando amigos grupo, te debemos mandar un saludote para Salón de Eventos Las Flores, compa Rea, compa Tomás Ingeniero, Capital Films y puro Twins Culiacán, compa Carlos. Ay, Chevy Club, los muchos parientes también saludote. Vamos a mirar lo que se llama, ¿cómo se llama frente? Adiós amor. Adiós amor. Y dice más o menos así, échale un mandito. Música Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios yo te podría jurar Cuando te quise y te quiero todavía Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esa vez para siempre Sin decir más y atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dije si una vez me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y puro TTV Go Desde ese tiempo ya nada es igual Pero eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios yo te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Sin decir más y atrás Sin decir más y atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Puro TTV Como no Puro Twins Culiacán Porque me lo hiciste No